Te decía mandolero por mirar al sol de frente Quería tanto a mi pueblo, no quería ser presidente Aprendió de la montaña y de su reino animal En que matara a la serpiente y su veneno mortal Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Dejar la casa en la milpa es codido, pero es bueno Por pensar ese sandino lo llamaron bandolero Por su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos Quería tanto a mi tierra, a mi tierra Nicaragua Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él Qué linda se ve la compañera Haciendo la guardia en el campamento guerrillero Qué linda se escucha una mazurca Bajando los cerros con los clarineros por la madrugada Qué linda se escucha la Adelita Que canta Pedrón con su batallón rumbo a Guadalala Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un bosque de guerra Si por tierra en un tren militar Me decían bandoleros por mirar al sol de frente Quería tanto a mi pueblo, no quería ser presidente Aprendió de la montaña y de su reino animal Hay que matar a la serpiente y su veneno mortal Y se fue, y se fue, eran treinta con él Y se fue, y se fue, eran treinta con él